No criticas y reprochas Que seas mi amante y siga casado Quieres que deje a mi esposa Y si yo contigo me quede atado No entiendes el privilegio De ser amante y no estar casada Pues todos tus compromisos O compañía, colchón y almohada Tú sabes que ser señora Implica mercado, plancha y cocina No espero casa ordenada Niños enfermos, ni medicina Ser amante significa Ser el amor siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido Entre copas, cenas y carcajadas Y tú debes escoger Si esposa o amante ser Quererme y darme placer No dejarme de querer Esposa o amante Pero tolerante Esposa o amante Pero que me aguante Con sabor, un poco Con sabor, un poco Implica mercado, un poco Y no estar casado No espero casa ordenada Niños enfermos, ni medicina Ser amante Ser amante significa Ser el amor siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido Entre copas, cenas y carcajadas Y tú debes escoger Y tú debes escoger Si esposa o amante ser Quererme y darme placer O dejarme de querer Esposa o amante Pero tolerante Esposa o amante Pero que me aguante Siempre con sabor Siempre con sabor Siempre con sabor Se baila Jesus Señor Señor Señor